Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere. No quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Un besito. Girl, taki-taki, at least to se sabe, dónde quedanodi, se sabe. Got no class, these bitches is broke still I be talking more shit when I'm popping my GoPro I'm a rogue rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No trae panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba It's just like, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta I can try, pero no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba